Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Muy buenas tardes hermanos. Bueno, el día, quería comentarlo como estaban tocando el tema de la corrupción y los últimos días de que ha reventado ya esta bomba del tiempo que es Odebrecht. Pues ayer hubo una significativa movilización aquí en Tacna, y no solo aquí en Tacna, sino a nivel nacional. La gente respondió de muy buena manera, las organizaciones civiles se autoconvocaron a efectos de expresar rechazo total a esta corrupción generalizada en todas las instituciones públicas. Déjame contarte, José y Michael, el Parlamento Popular está creciendo. Si bien la población de Tacna conoce el Parlamento Plaza Quiñones, que tiene más de 10 años, a estas alturas ya está teniendo un crecimiento gracias a los nuevos integrantes, que son las juventudes. Se ha inaugurado el 16 de diciembre del 2016 el Parlamento Plaza Cela, y asimismo el día de ayer en la Plaza de Armas también se ha tomado la decisión de formar un grupo colectivo ciudadano como Parlamento del Pueblo de Plaza de Armas, ya en un ámbito mucho más amplio, provincial, regional. En ese sentido, las organizaciones dispusieron a manera de expresar un rechazo total contra la corrupción un pronunciamiento público. El mismo que concluyó en que la corrupción generalizada ya no va más. Aquí en el Perú tiene que tomarse medidas mucho más drásticas y las propuestas que se recepcionaron en el Parlamento del Pueblo de Plaza de Armas, justamente fueron las de realizar la corrupción en base a elevar las penas en el Código Penal, puesto que los delitos contra la administración pública tienen penas muy irrisorias, penas que muchas veces son suspendidas en su ejecución y los corruptos que están libres y campantes en las calles. En ese sentido, el Parlamento de Plaza de Armas emitió este pronunciamiento señalando que las leyes en el Congreso de la República tienen que ser más rigurosas porque la muerte civil no basta. La inhabilitación para ejercer cargos públicos no basta. No basta cadena perpetua para los corruptos, porque desde la misma cárcel siguen trabajando. No bastan las medidas que está optando el gobierno central en contra de la corrupción. En ese sentido, también el Parlamento de Plaza de Armas dispuso de que se promuevan propuestas de la misma sociedad civil, como es la de promover políticas que incentiven a las nuevas generaciones políticas que tengan la tendencia a tener mayor capacitación, a tener una autoeducación, a que cada uno de nosotros participen en todos los parlamentos, tanto Quiñones, que son los lunes, los miércoles en Cela y también aperturados el Parlamento Central de la Plaza de Armas los días viernes. La misma población se autueduque tener un ágora libre como Parlamento del Pueblo, asamblea abierta y a tocar estos temas, porque son temas que el día de ayer tuvo éxito. La gente se detenía a escuchar, aplaudía y pedían tarjetas, inclusive, para saber dónde contactar. Pero todo recayó en un total éxito, un éxito rotundo, puesto que la gente está respondiendo de muy buena manera a los parlamentos populares. En ese sentido, para concluir mi intervención, hermano Guaynas, la lucha contra la corrupción, tenemos que tomar el toro por las astas. Aquí ya no se puede seguir permitiendo el saqueo de nuestras arcas públicas, del erario nacional, permitiendo y hacer un silencio cómplice. Más allá, se acabó. Los Guaynas en Acción también, en Acción, porque ayer los Lili también estuvieron participando en la Plaza de Armas, ahí estaba el hermano Michael, también estaba. Y de eso se trata, ¿no?, como Guaynas en Acción, mantener ese contacto con la población y estar constantemente en las movilizaciones sociales. La lucha anticorrupción continúa. No basta con las procuradurías públicas anticorrupción. No basta con las fiscalías anticorrupción. No basta con las oficinas de control interno. Basta ya de la corrupción. Tenemos que denunciar y también concientizar de que este flagelo es peor que el contrabando, peor que el narcotráfico. Este es un cáncer enquistado en todas las instituciones públicas. Y eso tiene que acabar. Por eso, otra de las propuestas que se tiene que impulsar y promover dentro del Congreso es la de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en contra del erario nacional. Los delitos de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Bueno, hermanos, es lo que puedo acotar y puedo compartir con todos ustedes a esta hora de la tarde con los huaynas en acción. Me despido, Adán Alarcón, y estaremos en contacto. Su corresponsal de guerra siempre estará en contacto con los huaynas en acción. Muchas gracias, José. Por supuesto, nuestro huayna, Adán Alarcón, nuestro corresponsal de guerra. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad.